Hola a todos amantes de las plantas medicinales y bienvenidos a la reboticadelabuela.com Sabéis, la naturaleza nos regala una amplia gama de plantas con propiedades asombrosas y entre ellas, pues bien, destaca la calanchoe pinata. Esta planta también es conocida con otros nombres como hoja del aire, mala madre, planta de la bruja, sánalo todo, entre muchos otros nombres. No solo deslumbra por su belleza, que como veis es verdaderamente muy bonita, sino que también ha capturado la atención de muchos debido a sus notables beneficios para la salud. En este vídeo nos sumergiremos en el fascinante mundo de la calanchoe pinata y descubriremos por qué ha ganado un lugar tan especial en la medicina natural. ¿Qué es la calanchoe pinata? Bien, la calanchoe pinata es una planta suculenta, es originaria de Madagascar, que bien, con el mercadeo de esclavos en la época colonial, primero por parte de los árabes y más tarde por parte de los franceses, pues bueno, se introdujo en todas las partes del mundo, ya que enseguida descubrieron sus fascinantes propiedades medicinales. Actualmente, en América Latina es donde más extendida y variedades distintas de calanchoe existe, y bien, todo eso gracias a su clima, que es óptimo para una buena proliferación de esta planta. ¿Cómo se cultiva la calanchoe pinata? Esta planta es muy conocida por su gran resistencia y facilidad de cultivo. La calanchoe pinata prefiere suelos drenados, una exposición a la luz solar que sea más bien, digamos, indirecta. Es una excelente opción para jardines y macetas, hasta para tenerlas en casa, en una cornisa o hasta adentro, ya que requiere, pues bueno, un mantenimiento mínimo. Solo nos tendremos que preocupar de proporcionarle un riego, que ha de ser más bien moderado, y bueno, enseguida veremos cómo florece y se desarrolla de una manera saludable. La única cosa que hay que tener en cuenta para su cuidado, es que no tolera las temperaturas bajo cero, con lo que, bueno, si vivimos en un clima frío, donde tenemos unos inviernos, digamos, duros o extremos, pues tendremos que cubrirla con algún tipo de plástico, con unos agujeros, para evitar de que esta manera, pues bueno, no se acabe quemando y muriendo. Para reproducirla es muy sencillo, ya que se realiza o bien a través de esquejes, simplemente cogeríamos una maceta, cogeríamos, por ejemplo, un esqueje, y simplemente lo que haríamos sería plantarlo, regaríamos, y en pocas semanas veremos cómo comienza a echar raíces, es una planta que enseguida tiene ganas de vivir. O bien, se puede también plantar a través de unos pequeños hijuelos, que se crean en los bordes de las hojas, y bueno, es verdaderamente muy fácil de reproducir, y de ahí que esté considerada una planta invasora. En este caso, esta no tiene hijuelos, porque aún es una planta, digamos, muy joven. ¿Qué beneficio nos aporta para la salud humana? Bien, la calanchoe pinata es una de las plantas que más beneficios nos aporta al ser humano, de ahí que se la conozca con los sobrenombres, por ejemplo, de árbol de la vida, sánalo todo, entre muchos otros. Tiene propiedades muy eficaces, por ejemplo, contra la aliesmaniasis, tanto en personas como en mascotas. Esa terrible enfermedad, que es parasitaria, que es, bueno, provocada por la picodeura de un mosquito, que previamente, él ya ha sido infectado, que, por ejemplo, en perros es muy difícil de curar y provoca la muerte del mismo perro en un 75-80% de los casos, pues bueno, haciéndole consumir calanchoe, se reduce, pero bueno, drásticamente, ese tanto por cien de probabilidades de salvarse, ¿no? Otra probabilidad es que es un gran sedante, por lo que es muy eficaz para controlar ataques, por ejemplo, de pánico o histeria, y su consumo regular se ha demostrado que puede llegar hasta evitarlos. Ayuda a prevenir y combatir el cáncer. Esta yo diría que es, sin duda alguna, es la propiedad más destacable de la calanchoe pinata, y en general de las diversas variedades de calanchoe que existen, que son alrededor de unas 130 o algo así. Y bien, no entiendo que habiendo o existiendo numerosos y muy extensos estudios médicos que avalan las extraordinarias propiedades de la calanchoe en este campo, hay hechos, pues bueno, verdaderos estudios y realizados por gente de renombre, pero bueno, podéis vosotros buscarlos en PubMed, en Publicaciones Médicas, aquí os dejo debajo del vídeo el nombre, pues como no se plantea una alternativa de cura a esta enfermedad. Y bueno, lo único que te queda pensar es que quizá existen unos grandes intereses económicos por parte de potentes empresas farmacéuticas, y no interesa encontrar una solución que sería gratuita a una enfermedad que cada día, pues bueno, por desgracia está más extendida y generalizada. Por contra, en ciertos países donde no se pueden permitir los mil euros o más por un solo tratamiento de quiminoterapia, la única forma de supervivencia que tienen pues es acudir a las plantas medicinales y para el caso concreto del cáncer a la calanchoa. Y bien, numerosos casos de curación que según la medicina convencional eran terminales, pues se han acabado disolviendo los tumores y de una forma casi milagrosa, ¿no? Con ello, a ver, no quiero menospreciar, ni mucho menos, la labor que realizan los millones de profesionales de la medicina alrededor del mundo. Pero sí a unos gran lobbies farmacéuticos que parece que en vez de producir fármacos que curen, pues lo único que quieran conseguir son enfermos crónicos para seguir vendiendo sus productos y de esta manera, pues bien, aumentar su riqueza y su poder. En fin. Bien, también tiene propiedades antimicrobianas. La calanchoa epinata tiene propiedades antimicrobianas, lo que la hace perfecta para combatir ciertos tipos de microorganismos, como podrían ser bacterias, hongos. Es perfecta para evitar choques anafilápticos. Es decir, vamos caminando, imaginarnos por el bosque y viene un enjambre de abejas y nos comienza a picar por todo el cuerpo. Pues bien, eso lo que pasa es que se puede producir una reacción alérgica por el tóxico que nos han introducido y ello puede llevar a la muerte. Pues bueno, se ha demostrado que comiendo simplemente un par de hojas de calanchoe se puede llegar en un alto grado a evitar llegar a ese extremo. Es muy eficaz también para controlar la hipertensión. Claro, como hemos contado antes, tiene un efecto sedante, con lo que, bien, su consumo lo que hace es bajar las pulsaciones del corazón y con ello la presión también sanguínea. Tiene propiedades antiinflamatorias. Se ha demostrado que contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias, lo que es muy beneficioso para reducir la inflamación del cuerpo tanto externamente como de forma interna. Otra de las cualidades muy notable que tiene esta planta es que es una gran podificadora, es incansable del aire. Absorbe gases tóxicos como puede ser el benceno, el amoníaco, el formaldehído, entre muchos otros, ¿no? Y son plantas que más oxígeno aportan al ambiente. Por lo que es muy interesante cultivar una planta en casa, en una maceta y de esta manera, pues bueno, nos vamos a asegurar de tener un ambiente más sano y oxigenado. Aparte, claro está, pues de la belleza visual que aporta la calanchoe pinata, que es muy bonita, la verdad. Tiene un verde muy intenso y muy bonito. En algunas culturas se ha utilizado también esta planta para tratar diversas afecciones, como pueden ser, por ejemplo, tratar heridas, infecciones, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales y un largo, etc. Aquí solo hemos enumerado las propiedades, digamos, más destacables, ya que comentarlas todas alargaría el vídeo una barbaridad. ¿Cómo podemos consumir la calanchoe pinata? Mi consejo es siempre comerla en crudo y en este caso, pues aún más, ya que es la forma más eficaz de asimilar todas sus propiedades. Simplemente, pues bueno, cogemos un trozo de hoja simplemente, nos la comemos. Como siempre digo, es la forma más pura que hay de poder, digamos, conectar directamente con la planta y no perdemos lo que es su potencia, como por ejemplo si hiciéramos una infusión o cualquier otro tipo de forma de tomarla. La cantidad adecuada equivaldría a dos hojas grandes, dos hojas como estas, que más o menos serían unos 30 gramos al día. Es cierto que consumir esta planta en más cantidad pues puede resultar algo tóxica. Dolores de cabeza, mareos, vómitos, pero ha de ser en grandes cantidades. Claro, está que en casos extremos como puede ser un cácer terminal la cantidad a consumir aumenta, pero considerablemente. tiene un gusto un poco amargo, esa es la verdad, pero bueno, ahí viene la imaginación, se puede trocear y juntar con una ensalada, se puede realizar batidos e incorporarla en diversas formas, pero siempre teniendo en cuenta de tomarla en crudo. La calanchoe de pinata con su elegancia y propiedades medicinales yo creo que se revela como un tesoro natural digno de explorar y sobre todo de estudiar. En este vídeo simplemente hemos desentrañado lo que sería una fracción de su vasto potencial curativo y os invito encarecidamente a cultivarla e integrarla en vuestra búsqueda del bienestar al ser una planta que requiere muy pocos cuidados por los grandes beneficios que nos puede aportar y verdaderamente abrazar los regalos que la calanchoe de pinata nos ofrece pues nos conecta de manera más profunda con la riqueza terapéutica que la naturaleza nos brinda. Bien, amantes de las plantas medicinales recordad que conectarnos con la sabiduría de la naturaleza a través de las plantas es un recordatorio constante de la belleza y el poder curativo que nos rodea.